Hola, emprendedores y bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre la plataforma Alibaba y cómo nosotros podemos crearnos una cuenta dentro de esta plataforma. Bienvenidos, mi nombre es Magaly Vega, soy asesora en Comunicación y Aduana. He recibido siempre múltiples consultas respecto a cómo nosotros nos podemos registrar en Alibaba y qué requisitos son necesarios para poder crear una cuenta dentro de esta plataforma. Lo primero que debemos hacer es ingresar a Alibaba.com y nos vamos a la opción de Join Free, que es unirnos y crear todo lo que es una cuenta. Recordemos que también podemos loggearnos dentro de la plataforma Alibaba con Facebook, con Google, con LinkedIn y con Twitter. Va a depender de cada uno de nosotros si utilizamos alguna de estas redes sociales para tener acceso o simplemente nos vamos a la opción de ir colocando todo lo que son nuestros datos y nuestra información. En primer lugar, aquí nos aparece esta información. Nosotros seleccionamos la opción en inglés para poder ver. Entonces, primero el país. En este caso nosotros somos de Perú. Seleccionamos qué tipo de usuario queremos ser, vendedores, compradores o ambos. No va a haber ningún inconveniente si seleccionan ambos. Aquí ustedes van a colocar su correo electrónico, van a colocar su password y el nombre de la compañía. Es aquí donde muchos tienen la duda. Si colocan, Magali, yo no tengo empresa, qué información puedo colocar. Puedes colocar inclusive solamente tu nombre, tus dos nombres, tu apellido. Y al momento que ya tienes una cuenta dentro en la plataforma Alibaba, vas a poder cambiar que el envío no se realice a nombre de tu persona, sino a nombre de tu empresa. Aquí en Full Name también puedes completar y detallar con tus mismos nombres, con tus mismos apellidos. Aquí tu número telefónico y donde dice slide, este, deslizar para verificar que no seas un robot y simplemente revisamos todo lo que son los términos y condiciones que tiene la plataforma de Alibaba y le damos clic en estar de acuerdo y registrarnos y simplemente de esa manera nos va a llegar un correo electrónico y nosotros automáticamente ya vamos a tener una cuenta dentro de la plataforma de Alibaba en la cual les vuelvo a reiterar, no es necesario que tengas una empresa en Company Name, puedes colocar tus nombres completos. Gracias.